¿Cómo se llama la canción? Ok, todo el mundo en silencio, ok, van a cantar ellos ya Si lo so que no c'e luce en una stanza cuando manca el sole Si no c'e luce, tú conmigo, conmigo Sulla finestra mostra tutto il mio cuore Que ha acceso, chiudi dentro me la noche que Me he encontrado per strada Con te partirá ¿Cómo se llama la canción? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.